...de la deuda. Muchísimas gracias, Daniel Lartana, por estas precisiones sobre un tema que preocupa. Muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Bueno, cambiamos de tema. Liderazgos peronistas versus otros, por ejemplo, versus macristas. ¿Cómo se llena el vacío de poder? ¿Con qué lógica? Está Luis Toneri, politólogo, día martes. Muy buenas tardes, Luis. ¿Cómo está, Luciana? Bien, muy bien. Vimos una nueva grieta que tiene que ver con la Casa Rosada y sus grietas en estos días. Parilli también tuiteó y mostró fotos de la Casa Rosada en malas condiciones, diciendo que esa fue la herencia después de Cambiemos. Y le contestó a Fernando de Andrés con nuevas fotos, de acuerdo con su criterio, cómo habían recibido ellas. Estamos viendo las distintas fotos, las distintas versiones de la Casa Rosada. Pero hubo una observación muy llamativa de Fernando de Andrés que dice que ellos no, a diferencia del kirchnerismo del frente de todos, decidieron no mostrar esa foto al principio de 2015, de 2016, al principio de la gestión, para no preocupar a los argentinos de cómo se había maltratado la Casa Rosada, símbolo del Estado, etc. Esa falta de estamina, de actitud para ocupar el espacio y la opinión pública y asentar una verdad acerca del otro, del contendiente político, ¿es un problema en la política y el peronismo es mucho más, tiene menos pudor para eso? Bueno, el peronismo ha sido siempre más carnívoro, ¿no? Claro. Desde todo punto de vista. Ese debate fue muy importante que se dio internamente cuando empezó Cambiemos en el poder, yo fui testigo de algunas reuniones, en donde no solamente era el Estado de la Casa Rosada, sino que era el Estado del mismo país. Y diputados radicales y senadores radicales, por ejemplo recuerdo Luis Naidenoff, planteó muy fuertemente al gobierno, al jefe de gabinete, hacer un inventario de cómo se dejaba el país. Y se fue muy claro desde el gobierno diciendo, la verdad es que no vamos a dar malas ondas. Este es un gobierno que llega para cambiar el ánimo e incluso a traer inversiones. Así que no vamos, en ese sentido, a plantear qué mal dejó el país al kirchnerismo. Después evolucionó esto y realmente el gobierno tuvo que decir, bueno, la verdad estaba muy mal, porque no le fue tan bien como pensaba. Pero esa es una falla genética, me parece, en los gobiernos no peronistas y fundamentalmente en el macrismo que se presentó como el gobierno de la alegría, de los buenos tiempos, de los globos amarillos. Y eso la verdad es que funciona cuando las cosas están bien. Cuando las cosas no están bien, dejaron de funcionar. Ahora, también hay una cuestión, todo sirve para que la grieta siga vigente en el país. A pesar de que el presidente Alberto Fernández dice que llegó para eliminar, borrar de alguna manera esas diferencias. Bueno, ahí tenemos un problema, porque vos estabas diciendo liderazgos internos y la derrota genera una disputa por el liderazgo, natural. La victoria parece que también, ¿no es cierto? Porque tenemos una disputa por el liderazgo. Y los liderazgos en el peronismo, y en el no peronismo son diferentes. En el peronismo es conducción, ahí se nota la matriz militar, el arte de la conducción. Jerarquía, hay alguien que más y los otros ADS. Hay diferentes formas de conducir, ¿no? Perón decía, tengo dos manos y uso las dos. Tenía muchos satélites, daba un poco de soga uno, se la quitaba a otros. El kirchnerismo fue una conducción más setentista, de célula, ¿no es cierto? Más cerrada. La de Alberto Fernández, de alguna manera, imita la de Perón, intenta. Ahora, por el otro lado, se nota que esa conducción no es homogénea. Vos fijate que sale el conflicto interno en algo que, de alguna manera, marcaba una división de tareas dentro del gobierno, ¿no? El gobierno, bueno, me iba a encargar de la economía, Alberto Fernández, me iba a encargar de la gestión. El kirchnerismo se iba a encargar, de alguna manera, de la cultura y, obviamente... De lo social. Lo social y la inmunidad. La justicia. Uno puede cambiar ahí una letra, ¿no? Inmunidad barra impunidad. En el debate por si hay presos políticos o políticos presos, tal como lo definió y lo dividió también Mario Negri, ¿no? Dicen, no hay presos políticos, hay políticos presos. Ahora, el lado de la vicepresidencia, por llamarlo de alguna manera, parece que tiene como una orientación intelectual hacia el gobierno. Parecía como que no está gobernando. Porque si se dice que hay presos políticos, los presos políticos son de este gobierno. Es el gobierno el que tiene presos políticos. Y el presidente Alberto Fernández estaba en Europa, e imagínate tener que explicar que en su gobierno hay presos políticos. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si no hay presos políticos y hay políticos presos, esto también es agitar la soga en la casa del horcado a la expresidenta, señora vicepresidenta. Ahora, ¿no? Claro. Ahora, esa disputa entre las distintas, las distintos frentes que tiene el Frente de Todos, se da en cuestiones discursivas y se dejan intocadas las cuestiones más duras de la economía, o la economía también es un campo de batalla. No, yo creo que ha quedado contaminada, como, bueno, recién lo decía, ¿no? Lo decía también Daniel Altana, ¿no? ¿Por qué? Porque estas limitaciones se notaron, primero, en el nombramiento del equipo. Hubo muchos vetos. Sí. O sea, Alberto Fernández pudo elegir dentro, en una cajita, ¿no? En el amplio espectro del casting de los economistas. Primera cuestión. La segunda cuestión es que no puede establecer una relación directamente con Washington, ¿no? Que es el gran coordinador. Tuvo que hacer maniobra de flanco, ir a Israel, ir a Francia, ir a España, ir con los amigos, para que los amigos levanten el teléfono y hablen con Trump. Obviamente hay comunicaciones con Donald Trump, seguro, subterráneas. Está un embajador que conoce muy bien, ¿no? Washington, como es Arguello, Jorge Arguello, ¿no? Que fue inexplicablemente sacado por el kirchnerismo, dice que por parril en su momento, lo mandaron a Portugal, es un gran destino, pero él realmente cumplía una función muy importante de Washington, que creo que le está cumpliendo. Ahora, todo eso hace a limitaciones, ¿no? Que se vieron patentemente en esta descoordinación entre Kicillof y el gobierno nacional, ¿no? A Cambiemos se le ha reprochado siempre que fue efectivo como una coalición electoral, pero tuvo problemas para convertirse en una coalición de gobierno. ¿De alguna manera, al frente de todos, está sintiendo el mismo tipo de obstáculos y de problemas? Mirá, yo te diría que es peor, porque de lo que se jejejaron siempre los componentes. ¿Porque el peronismo es más carnívoro o por eso es peor? Es peor porque no está definiendo el liderazgo, ¿no? En cambio no estaba definiendo el liderazgo. Y lo que pasa es que era un liderazgo que decía que no era un liderazgo, pero finalmente era una gestión, deseo, cerrada, de un gobierno macrista. Punto. Por eso cae muy mal, digamos, que Mauricio Macri le eche la culpa a los otros integrantes de la coalición, pero si la veíamos... Era jerárquica empresaria. En vez que entre los radicales dicen, pero desde el Ministerio de Defensa resulta que rompimos todo. Claro. Ahora, dicho eso, pasamos al otro lado. Sí. No hay una conducción unificada. Alberto Fernández obviamente está llevando la gestión del gobierno y se le dice el gran malabarista. Pero del otro lado, y lo vemos específicamente en algo tan complicado como es la cuestión de supuestos políticos presos o presos políticos. Sí, sí, sí. Eso, yo digo, es algo que va directamente al corazón de los problemas de la coalición gobernante. Luis, dos últimas preguntas. Mientras vos señalabas cuando se quedó consagrada la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y finalmente asumieron que Cristina Fernández de Kirchner, lo peor que podía pasarle al gobierno de Alberto Fernández era que quedara en el banco de suplentes viendo cometer errores, porque siempre se cometen desde el poder de los errores, hay aciertos, pero también hay errores, y quedando como la posible ganadora en esa disputa por el éxito del gobierno. Sí. ¿Está en el banco de suplentes Cristina Fernández de Kirchner o está...? Naturalmente todo vicepresidente es el banco de suplentes del presidente, ¿no? Es nada y puede serlo todo. Ahora acá el tema es que no es nada, ¿no? Es la líder del kirchnerismo, la dueña de la mayor cantidad de los votos, ¿no? Una persona que habla y genera un terremoto. Claro. Y tenemos un evento que se viene, que también lo trató Daniel Artana, que es la cuestión de la resolución de la deuda, porque son dos caminos muy diferentes, son dos películas muy diferentes que se abren, ¿eh? Con un relato muy ideológico. Claro, una será cruzar el desierto si se arregla el desierto. Mira lo que te digo, cruzar el desierto si salen cosas bien. Sí, sí. Si salen las cosas mal, ¿no? Es un tembladeral político. Y ahí realmente vamos a ver qué pasa. Claro. ¿No? Porque ¿qué te queda? Radicalizarte discursivamente. ¿Qué va a hacer Alberto Fernández? Y vos fíjate qué problema para la oposición. La oposición, ¿a quién le hace oposición? A Cristina Fernández, a Alberto Fernández, a ambos dos, al peronismo, a los hijos de Perón, ¿a quién? Claro. ¿No? ¿Son cosas diferentes o son los mismos? ¿Cómo se va a jugar? ¿No? Porque recién empieza este gobierno. Falta muchísimo. Y la última cuestión, Mauricio Macri, una encuesta de opinaria que dice que es dentro de la oposición el que tiene peor imagen negativa, pero es el líder de la oposición, indiscutiblemente en términos de la percepción de la gente. Es un liderazgo muy particular, casi de ausencias, ¿no? Hecho de silencios. Sí. Y casi diría que es mejor líder de la oposición cuando más silencio guarda, ¿no? Vamos, transformarse como en un ícono que está en contraste con el otro ícono, que es Cristina Fernández. Claro. En ese punto, cuanto peor, mejor para Mauricio Macri. Alberto Fernández quiere hacer algo en el medio, pero por el otro lado están todos los liderazgos, me parece que se van a ir mostrando a medida que los gobiernos vayan evolucionando, ¿no? Rodríguez Larreta, Cornejo, Lustó, Naydenov, Giacobiti, qué sé yo. Hay muchas figuras en la oposición. Pero sin nada, sin territorio, sin cargo, sin nada, Mauricio Macri sigue ahí presente. Sí, porque naturalmente es la persona que sacó esa cantidad de votos, ¿no? Que casi fueron un milagro, frente al otro que ganó, ¿no? Y se verá entonces cómo se va manejando esto. Pero lo que te digo, Luciana, es que la oposición hoy también está muy dependiente de lo que pasa en el oficialismo. Claro, y ese oficialismo que está tan dividido le complica la diferenciación. Totalmente, quien sea, Cristina, Alberto, ambos dos. Bien, muy interesante. Gracias, Luis Toneli. Vamos a un corte en la Repregunta de Noticias a fondo y enseguida volvemos. No se vayan.